bienvenidos bienvenidas amigos amigas un día más estamos aquí en nuestra cita si estás aquí puede que no sea por casualidad puede que sea que necesitas escuchar algún mensaje mi nombre es teresa y vamos a comenzar tu lectura pero antes de comenzar la lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti de los ángeles de la atlántida vamos a ver qué mensaje nos dejan en el día de hoy tenemos el arcángel saquiel el confortador divino y nos están diciendo que es importante que te recuerde el botín recientemente recibido y lo importante que es ser agradecido por los regalos en verdad nuestro planeta está lleno de tales frutos de elegancia que si nos permitimos verlos claro saquiel nos enseña a abrir nuestro corazón y a revelar generosidad y amabilidad a los demás no existe la escasez en el lugar del bienestar y la alegría definitivos que conocemos con el nombre de la fuente la pérdida es sólo un estado creado en el planeta tierra en nuestro deseo constante por poseer más por tanto permite que tus propios dones informen a otros en tu camino otorgando la sensación refinada de tu alegría allá donde estés los ángeles desean asegurarte que se unen a ti con su poder con su poderosa benevolencia saquiel en concreto ilumina desde arriba tu viaje aportándote comodidad en este momento si tú estás desconcertado el elixir angelical aumentará repentinamente a través de ti si tienes miedo oirás susurros sobre tu conexión con la fuente si estás enfermo saquiel te consolará con maná del cielo precipitadamente los ángeles te recordarán que la verdadera seguridad significa autocuración por lo que te verás devuelto al bienestar de la fuente además el símbolo sagrado de la flor de la vida empapará a tu vida con su sabiduría recordándote que le reveles todo a dios además de pedir a los ángeles que alejen de ti todos los desafíos y problemas bueno pues este ha sido el mensaje para el día de hoy y ahora sí vamos a arrancar con tu lectura vamos a estar viendo qué acontecimientos tenemos más próximos tres primeras cartas tenemos el mago el nueve de oros y el tres de bastos esta carta nos están hablando así para empezar de economía y de trabajo nos están diciendo que tienes todas las habilidades del mundo que tienes los dones los talentos la experiencia lo tienes todo para triunfar y para conseguir lo que quieres en el mundo laboral tanto si es un puesto nuevo de trabajo tanto si es un ascenso tanto si es un negocio tienes todo en tu mano es que lo tienes tú dispones de los cuatro elementos el mago es la magia que te va a estar rodeando para construir tu nuevo mundo tu nuevo para que o sea tu nuevo andar por la vida esto es una una perspectiva nueva en tu vida que va a llegar te vas a ver rodeado de riqueza rodeado de abundancia no te va a faltar el dinero de ninguna de las maneras aquí incluso tú vas a empezar a mirar cosas nuevas propuestas nuevas para invertir tu dinero para sacarle más rentabilidad para hacer cosas para hacer cambios en tu casa para comprarte caprichos vas a hacer muchas cosas muchos sueños digamos que se van a hacer realidad tienes un don exquisito de la comunicación aprovecha este don este talento que tienes para comunicar con los demás alguno puede que os dediquéis a temas de enseñanza a hablar con otras personas os dediquéis a dar conferencias o tenéis que hablar delante de gente y tenéis ese poder de la comunicación que embaucáis a los demás que os siguen eres líder tienes madera de líder aprovechalo tres siguientes cartas caballo de bastos sota de oros y as de oro seguimos en plan de ver dinero en plan de hacer cosas que nos van a reportar dinero puede que te dediques a comprar a vender cosas a a instalar un nuevo negocio a hacer cosas por tu cuenta y empezar a ver dinero por aquí dinero por allí dinero por el otro lado dinero a manos llenas como lo oyes pero eso sí de tu esfuerzo de tu trabajo de tu inteligencia de tus dones de tus talentos porque sabes dirigir porque sabe eres líder entonces eso es jugar con ventaja si lo sabes aprovechar vas a nadar en la abundancia 5 de copas la rueda de la fortuna y el colgado aquí hay alguna circunstancia que alguna habéis pasado por una pérdida o bien habéis perdido un negocio habéis perdido un trabajo habéis perdido un ser querido habéis perdido una relación habéis perdido algo estáis en una fase de dolor en una fase de recuerdos de lo que podía haber sido y no ha sido de lo que hice bien de lo que hice mal de lo que tenía que haber hecho de lo que no tenía haber hecho nada tonterías 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 y parloteo mental que tú te hablas para no sé para qué porque ni siquiera es para justificar porque no te tienes que justificar de nada ni ante nadie por lo tanto lo que podía haber sido y no fue no le den más vueltas el pasado no lo puedes cambiar por lo tanto martirizar te no tiene ningún sentido a no ser que seas masoca y disfrutes con ello pero no creo estas cosas siempre traen dolor traen sufrimiento traen tristeza traen depresión porque siempre entramos en un estado emocional indeseable por lo tanto deja aparcados esos sentimientos de dolor de pérdida porque no puedes hacer nada no puedes solamente puedes cambiar los pensamientos vamos a entrar en una dinámica de mejora de mejora significativa y muy importante aprovechala porque son rachas yo siempre digo que las cosas malas también terminan pero las buenas también así que aprovecha la racha son rachas vas a estar arriba estás subiendo estás ascendiendo es la racha de ascender así que aprovechala porque igual que es esta arriba está abajo no te quedas está abajo no te quedes estancado no te quedes parado si tienes que reciclarte recíclate si tienes que estudiar estudia si tienes que formarte fórmate para eso nunca hay edad te lo aseguro y te lo dice una persona que ya tiene muchos años aunque te parezca que no que mi voz engaña pero tengo muchísimos años y yo no dejo de aprender yo no dejo de hacer cosas no dejo de investigar no dejo de poner proyectos en marcha o sea que por eso te digo no te quedes estancado vale es que a mí me hace mucha gracia la gente no es que yo me quiero jubilar es que me voy a jubilar yo pasé ya la edad de la jubilación hace tiempo y en mi cabeza ni por lo más remoto se me ha pasado por la cabeza dejar de trabajar mientras que tú estás en activo mientras que tu mente está creando cosas estás trabajando estás estudiando estás haciendo cosas estás viviendo estás creciendo el momento que dejas de trabajar dejas de vivir porque porque ya no tienes creatividad ya no creas nada ya no estudias ya no tienes interés por aprender las células se ralentizan la renovación de las células se van ralentizando y de ahí viene que tantísima gente cuando se jubila se pasa ya los días las semanas enteras acudiendo al médico a los centros de salud y están llenos de gente que se jubiló hace unos meses hace un año y no salen de los centros de salud las células dejan de reproducirse con la misma rapidez que o sea ya no se reproducen perdón ya no se reproducen cuando no se está activo con la misma rapidez que se reproducían cuando estábamos en activo trabajando pero yo como me entusiasma tanto hacer cosas y aprender y nuevos proyectos pues no se me pasa por la cabeza el tema de la jubilación porque además yo que tenga proyectos y cosas sigo haciendo todo lo que me gusta puedo viajar puedo hacer muchas cosas porque porque tampoco trabajo para nadie vamos a ver eso sí que es verdad he sido una persona muy afortunada gracias a Dios nunca trabajé para nadie trabajé para mí ahora también te digo he trabajado más horas que cualquier persona que trabaja por cuenta ajena mis horarios siempre han sido de 12 16 18 horas de trabajo pero como lo he disfrutado como me encantaba hacer lo que hacía yo ni notaba que estaba 18 horas ahora igual yo me puedo pasar 12 14 16 horas con el tema de los vídeos creando vídeos editándolos y haciendo otros proyectos que también hago yo mi día mi día mi jornada de mi día laboral normalmente son de 12 a 16 horas y como es algo que lo hago tan feliz ni lo siento pero claro me encanta lo que hago otra cosa es si estoy en un trabajo que no me gusta vale bueno vamos a seguir con la lectura porque me desvío mucho vale pues lo que te estaba diciendo vamos a continuar tenemos la luna un 10 de copas y un rey de bastos puede que te encuentres con algunas personas que no van a ser confiables que no se muestran como son que te ponen una cara por delante y luego actúan por detrás de otra manera vamos en una palabra que son un poco falsas que te hablan que te sonríen muy bien todo muy bien pero por detrás o hablan o comentan pero tú te tú las vas a conocer tú vas a darte cuenta tú vas a darte cuenta de esas personas que son un poco falsas y que están por ahí pueden ser que sean personas de la familia de tu círculo cercano de familia o amistades muy muy en contacto contigo muy que tienes mucha unión no porque a veces sí que es verdad que tenemos más relación con amistades con personas amigos amigas que con la propia familia porque con ellos convivimos y tenemos contacto a diario y a veces con la familia se nos pueden pasar años sin contactar vale tú vas a conseguir lo que quieres te lo estoy diciendo desde el primer momento tú te vas a ver en ese puesto en ese vas a alcanzar ese objetivo esa meta que quieres alcanzar porque todo el rato las cartas se están enfocando en el tema laboral y en el tema económico y te vas a ver con dinero y en un puesto de trabajo ganando mucho dinero en un puesto de dirección incluso en un en un puesto de mando en un puesto de pues de jefe de dueño de directivo de dueño de tu propia empresa de tu propio negocio por lo tanto vas a manejar dinero pero también vas a manejar personas o si no son empleados son colaboradores externos por lo tanto alguien te puede digamos puede ser desleal deshonesto o que te o que no te hable con la suficiente honestidad que te mereces que te mereces te mereces tener gente como tú ocho de copas la estrella y el rey de oros vale vas a vas a ampliar horizontes vas a ampliar tu radio de operaciones vas a ampliar tu digamos tu trabajo o vas a poner otras sucursales en fin tu mente es como muy abierta y debes de tenerla muy abierta para nuevas posibilidades entonces esto es muy importante tienes el triunfo contigo tienes porque es que te lo he dicho desde el principio aquí la carta de la estrella es una carta que nos habla de comunicación de buenas comunicaciones y te lo dije en el principio con la carta del mago que tienes un don tienes el don de la comunicación tienes una habilidad especial para atraer gentes hacia ti para tu proyecto para para que te acompañen para que estén contigo vale y y eso es dinero una de las cosas más importantes en la vida es sabernos comunicar si te sabes comunicar no te va a faltar ni el dinero ni el trabajo ni las parejas esto es así desgraciadamente es así no va a ser igual una persona que es tímida y le gusta un chico le gusta una chica y nunca se va a acercar porque porque tiene miedo que le diga que no porque le da vergüenza su timidez la le mata la mata no va a ser igual de sitios a la persona tímida que la persona que tiene esas habilidades para comunicarse con los demás y para crear empatía y tú tienes para para regalar tú tienes para regalar de todo eso continuamos dos de copas cinco de bastos al de copas el amor hacia acto de presencia una relación nueva romántica sentimental aparece en la vida de algunas personas no es nadie del pasado los que estáis ahí dándole vueltas a la relación que se terminó a ver si él es vuelve la es vuelve si nos llama si nos contacta olvídate estamos en otra etapa estamos en otro momento estamos en otras circunstancias y vamos a vivir la vida desde la alegría desde el amor y compasión a ver nueva relación una relación romántica vais a tener una atracción desde el minuto cero impresionante los dos los dos tanto tú como la otra persona pero también hay aquí como mucha competencia o si a ti te gusta esa persona esa persona le está gustando a más gente o al revés si a otra persona le gustas tú tú le estás gustando a otras personas aquí hay como una competencia que la persona se la va a tener que currar seguimos tres de copas caballo de oros pues sí digamos también que la persona que se te va a acercar es como que no ha terminado tampoco de cerrar una 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 relación o una comunicación con otra persona hay una persona por ahí por ahí o tú no has cerrado tu relación y aparece esta nueva persona y estás para cerrarla en fin aquí hay pululando una persona esto no va a ser ningún problema ningún inconveniente para realizar o para iniciar esta relación de tantísimo amor no al contrario vienen momentos que vamos a celebrar a lo grande esta esta relación que llega a esta relación que que hace acto de presencia en nuestra vida además parece una relación muy bonita donde va a haber muchísima felicidad no va a faltar tampoco el dinero vais a estar económicamente bien para salir entrar y disfrutar de la vida continuamos una reina de copas un ocho de bastos un tres de oros bueno pues seguimos con cosas buenas me encanta es que además es que me me da muchísima energía me sube bastante la energía cuando las cartas son positivas también y creo que cuando empiezas a vibrar en un nivel alto de vibración de energía las siguientes cartas que siguen saliendo son cartas positivas no salen cartas negativas figuraros figuraros lo que lo que supone esto vale el amor va a continuar el amor va a haber muchísimo amor muchísimo muchísimo digamos que las flechas de cupido os van a atravesar y os van a dejar tontos perdidos había hay un dicho que por ahí que dicen que que el amor el amor es un estado de idiotez permanente ahí lo dejo ocho de bastos noticias puede que sea la noticia de esta persona que llega que se comunica contigo en el terreno sentimental también puede ser que recibas noticias de unos documentos que estás esperando hace mucho tiempo también estas noticias para algunos serán de trabajo los que no tienen trabajo llega una noticia rápida en los próximos días de inicio de trabajo algunos vais a empezar a construiros una casa estáis mirando planos estáis mirando presupuestos o también reformas en vuestra casa obras reformas acondicionamiento decoración por aquí por aquí por aquí por aquí me está saliendo a ver que me está saliendo por aquí os lo cuento no me está saliendo bueno pues los enamorados nos está saliendo los enamorados personas que estáis en una relación posiblemente porque ya por aquí los que estaban sin relación ya se han enamorado ya les ha llegado les llega la persona les llega el amor entonces esta carta de enamorados vamos con las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver bueno pues nos está saliendo un 7 de copas también y nos está saliendo una reina de espadas nos está diciendo que estás con una persona que es un poco de carácter fuerte es una persona fría de carácter pero que te ama y hay amor entre los dos un amor duradero un amor largo duradero y mira te voy a decir te voy a decir algo que te va a gustar hay una alianza de matrimonio por aquí una petición de matrimonio para las personas que no tenéis convivencia o si tenéis convivencia o no estéis casados pues hay una petición de matrimonio por lo tanto creo que estamos teniendo una lectura muy 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 positiva muy positiva vamos a seguir vamos a seguir con la lectura positiva al máximo para todas las personas que ahora mismo están viendo este vídeo rey de copas la torre y la emperatriz seguimos con sentimientos de amor sentimientos de amor para las personas que no tenéis pareja para las que tenéis pareja siguen los sentimientos de amor que eso me encanta porque bueno siempre lo digo el amor es el motor que mueve el mundo hagas cosas con amor verás los resultados en tu vida trabaja con amor trata a tu familia con amor a tus hijos con amor a tus compañeros con amor a tu pareja con amor haz el trabajo con amor no te puedo decir la transformación que llega a la vida de las personas bueno algo va a venir que va a zarandear a algunas personas que se va a derrumbar que se va a terminar algo se va a acabar algo se va a cerrar algo termina algo imprevisto llega no te asustes no te asustes que aunque ahora te parezca lo peor que te está pasando es lo mejor que te podía haber pasado el tiempo dirá si fue para bien o para mal esto siempre es así no lo olvides toda desgracia toda cosa mala que viene viene escondida una cosa buena siempre llegan con una cosa buena por eso dice no hay mal que por bien no venga en la carta de la emperatriz así nos lo dice nos dice que es la gestación el nacimiento de cosas nuevas después de este derrumbe porque puede que cierres etapas etapas antiguas que ya no te sirven puede que cierres una etapa de algo y viene el resurgir el renacer de lo nuevo con la emperatriz aquí también nos habla de un posible embarazo y de las cosas nuevas que van a aparecer que van a llegar a tu vida también lógicamente vienen cosas increíblemente maravillosas bueno mira la lectura de hoy la vamos a cerrar ya tal y como está una lectura súper positiva me ha encantado esta lectura y antes de seguir antes de seguir porque va a haber más antes de seguir te voy a decir por sobre todo las personas que estáis escuchando estos vídeos que estáis la primera vez en mi canal yo regalo todas las semanas una lectura totalmente gratis personalizada conmigo y para digamos para tu participar que es lo que tienes que hacer tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito puede que sea ahora buen momento para suscribirte te puedes suscribir de una forma muy fácil aquí mismo que estás viendo el vídeo debajo del vídeo en la descripción ahí te aparece un enlace ahí te puedes suscribir aprovecha también hay otros dos enlaces para ver dos vídeos que hay maravillosos uno es de decretos que te va a cambiar la vida y el dinero vas a atraer dinero te lo puedo asegurar y otro es una meditación para atraer a la persona amada o la persona de tu interés o a un familiar o alguien con lo que has perdido tu contacto entonces lo que te decía para la lectura gratis estás suscrito al canal darle un like al vídeo y dejarme un comentario debajo de este vídeo y así ya estarías participando para el sorteo de esta lectura gratis que hago una vez a la semana a una persona bueno y ahora antes de terminar voy a hacer una lectura bueno una lectura muy pequeña muy breve que es que todo el mundo cuando hago lecturas me pregunta la siguiente pregunta y yo sé que algunos os lo estáis haciendo ¿qué piensa? ¿qué siente por mí la persona de mi interés? la persona de mi interés ¿qué siente? ¿qué piensa? a ver esta lectura no tiene nada que ver con la que acabamos de acabar esto es algo totalmente independiente es una respuesta a las personas que se hacen la siguiente pregunta ¿qué siento? ¿qué piensa? la persona de mi interés tres cartas un dos de oros una reina de espada y un siete de copas pues que esta persona tiene que tomar decisiones tiene que entrar en balance y en equilibrio porque no sabe lo que quiere no tiene las cosas claras y es una persona un poquito fría un poquito que le cuesta mucho trabajo comunicarse y bueno sentimientos de amor tiene dudas tiene muchas dudas está confundido confundida esta persona mira voy a sacar tres cartas son tres cartas las que hago esta lectura pero voy a sacar otras tres bueno pues para dejarte un poco con más claridad a ver tenemos la sacerdotisa un dos de espadas un cuatro de bastos bueno pues aquí esta persona está como atada de pies y manos puede que no pueda tomar decisiones puede que esté pasando por una situación que no pueda tomar decisiones una situación familiar que no le permita tomar decisiones de momento por lo tanto las cosas van a seguir como están no va a haber cambios no va a haber cambios esta persona está un poquito atada de pies y manos y le cuesta comunicarse también así que creo que las cartas no te han aclarado nada verdad o si te han aclarado que la situación va a seguir tal como está y que le cuesta tomar decisiones y que está está en ello está en el proceso de tomar decisiones bueno pues esta ha sido tu lectura para ti en el día de hoy espero que bueno pues haberte podido ayudar en algo te deseo que tengas un feliz día lógicamente te mando bendiciones y te dejo toda mi paz un feliz día